Bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión estaremos realizando a la amiguita Spiderman Entonces para ello vamos a necesitar nuestro lápiz Como es de costumbre para realizar el boceto Y también debemos de contar con un borrador amiguitos Un borrador, el que ustedes tengan puede ser de los animales Los que venden en la papelería no hay problema En mi caso tengo uno moldeable a la mano Así que voy a utilizar este De todas maneras es lo mismo Y sin más que decir vamos a empezar con el boceto Para ello vamos a realizar un óvalo Este nos va a posicionar la cabeza completita de nuestro personaje Realizaremos una línea vertical En la cual vamos a posicionar del lado derecho Un ojo y del otro el otro Claro que sí Estaremos realizando algunas líneas en su máscara Ya que eso es muy notable en todo el traje de Spiderman Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Son demasiadas líneas así que no queremos complicarnos tanto y vamos a realizar algunas cuantas solamente. Te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho aún para que no te pierdas ninguno de los videos tutoriales que estaremos subiendo. Así estarás al tanto de todos los videos de todo el contenido que estaré subiendo próximamente. Si quieres algún video en especial de cómo dibujar algún personaje, algún anime o lo que se te venga a la mente déjamelo en la caja de comentarios y yo con gusto lo estaré leyendo para así en un futuro estar haciendo un video de ello. Así que ya lo sabes amiguitos, si tienes alguna duda o quieres alguna petición o algún saludo, escríbeme en la caja de comentarios y estaré al tanto. Como les comenté vamos a realizar muchas rayitas en este personaje así que vamos poco a poco despacio. La paciencia es súper súper importante en dibujos como estos ya que los detalles a veces nos suelen poner de malas. Pero tranquilos, no va a pasar esto en esta ocasión. Así que terminemos nuestro dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Empezaremos a pintar su pierna y aquí la parte de su traje es de color azul lo mismo que en la parte de la espalda y una parte de su brazo color más bajo un medio y por último para las partes de la sombra un tono azul más intenso que estos dos De igual manera vamos a aplicar nuestro color negro para intensificar un poquito más las sombras amiguitos Amiguito te invito una vez más a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho Comparte con tus amigos para que puedan ver este increíble video Y si les gusta dibujar pues puedan aprender algo nuevo Si es que van empezando en esto de la pintada Deja tu me gusta y además no olvides activar la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Y este es al pendiente de todo el contenido que habrá aquí en este canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos llegado a la parte final amigos Utilizaremos el color gris para pintar su telaraña y tenemos listo Si te ha gustado este video por favor deja tu like que no cuesta nada Comparte con tus amigos y suscríbete Sin más que decir nos estamos viendo en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!